¡Cáximos exponentes! ¡Cáximos exponentes! ¡Oye! ¡Tu amor! ¡Mi pobre tiene muchos errores! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Te doy la garantía en mi vida! ¡Pero tienes que creer que hemos sido un hedor! ¡Estás entrando en el próximo y en el año! ¡La calidad se impone! ¡Tíntela! ¡Señor fin! ¡Tú eres un nuevo en el próximo y en el próximo y en el próximo! ¡Cáximos 5 años! ¡Cáximos 3 años! ¡Cáximos 7 años! ¡Vamos a Brunes! ¡Vamos a Brunes esta noche! Anoche me preguntaron ¿Qué pasó por tu cariño? ¡Vamos a Brunes! ¡Vamos a Brunes! ¡Arriba, vire! ¡Aguien, mil, mil, mil! ¡Aguien, mil, mil, mil! ¡Ay, qué más feliz! ¡Siega el pobre, esa edad de mi familia a los perones! ¡Ay, qué más feliz! ¡Ah, ya! ¡Ay, qué más feliz! ¡El día santo, y te viste más de incontral, y te olvidé! ¡Cuá tu madre quería un pretexto! ¡Cuá tu madre quería un pretexto! ¡Y contigo lo encontré! Porque ella me empieza vivo Saludos y malabuena cabrones ¡Arriba las viejas! 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 Y has dicho la perdición Orecito anda diciendo Y si ahorita ando borracho Porque trae un sentimiento De corazón estoy jodido De corazón estoy jodido Cuatro y dos Cuatro y dos Cuatro y dos